Ahí te lo dejo. Pepe. Sí. A que tengo el pelo como la seda. Sí. Ay, Pepe, a que tengo los ojos como diamantes. Sí. Ay, Pepe, a que soy la más bonita del mundo. Que sí, cariño, que sí. Ay, qué cositas me dices, Pepe. Ay, cariño, ¿tú sabes contar? Yo sí, ¿por qué? Para, cuente hoy conmigo. Pepe, sal ahora mismo al regar el jardín. Pero si, cariño, está lloviendo. Ya me da igual, te pones el impermeable. Y hoy es martes. Hoy es miércoles. Martes, miércoles, miércoles. Hoy es miércoles. Martes, martes. Niña, ¿qué es hoy? Tú lo que eres un impotente. No, hija, no, de día. De día eres un gilipollas. Rápido, mi marido, debajo de la cama. No, 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 en el armario. No, 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 por la ventana. Pero bueno, yo estoy tonto. Pero si tu marido soy yo. Perdón. Pues vamos ya con nuestra...